Ese árbol en el fondo también se ve tétrico, ¿no? A lo mejor no es de esta propiedad, pero pareciera que está de alguna manera contaminada también aquella propiedad contigua porque se ve igual, ¿no? Tétrico, tenebroso, como... Hay manifestaciones de este tipo. Sí, un fenómeno muy extraño. Los perros están alborotando un poco. Le voltea para allá, cuidado. Ese cristal se me hizo, no sé si por lo mismo de las luces, pero se ve como algo medio fantasmal, medio raro, pero pues no, parece que no hay nadie, estamos completamente solos. Y es un lugar que te produce esa sensación. ¿Dónde? Sí. De tristeza, de abandono. ¿Viste? Sí, eso fue. Aquí, aquí, aquí. Aquí tronó todo. Creo que arriba de eso llevó un golpe muy fuerte. Oye, se onó algo duro aquí, como un estallido en la parte de arriba. Sí, ve para arriba, para arriba. A ver si hay algo. A ver si hay algo. Aquí, en esta parte, yo recuerdo muy bien que la gente no podía estar aquí. Le daba mucho miedo este lugar. Y la cisterna. Esta es la cisterna. ¿Alla voy arriba, León? No. ¿Nada? No. Cuartos solos. En la cisterna. En serio, en la cisterna dice la historia que murió un niño o una niña. Se cayó. Te estoy hablando de los 60, 70. Está caído. Y ve. Es que es bastante profunda. Muy profunda. Es muy profunda. ¿Qué tronó? ¿Nada allá arriba? Cuartos. Cuartos. Habitaciones vacías. Habitaciones vacías. Supongo. ¿Se habrá cerrado alguna puerta o algo así? ¿Qué quiere hacer? El aire. Hay animales. Hay animales. Eso sí ya es muy mala energía, ¿eh? Ah, caray. ¿Verdad? Es como un ave, un pájaro. O quizá un colimí, ¿eh? Porque creo que tiene un pico muy largo, ¿no? Porque son... ¿Escuchaste? ¿Y fue la cisterna? ¿Fue arriba? ¿No fue aquí? ¿Qué es una mariposa de esas negras? Se ve muerta. ¿Más mariposas negras? ¿Esas mariposas? Estoy oyendo como... Como ruidos. Hay sensaciones muy malas, ¿no? Ve, pero... Ve la cantidad de mariposas. Eso te habla de una energía, pero es negativa. No lográbamos entender por qué había tantos animales muertos en la planta alta de la casa. Y mucho menos, comprendíamos por qué en ciertos momentos parecía que el inmueble quería cobrar vida. Pero esto fue lo que nos motivó para seguir con nuestra exploración asumiendo cualquier consecuencia que pudiera tener. ¿Qué hiciste nada? Hay agua. Es agua. Parece. ¿Humedad? No, humedad. Mira, no, 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 no. Esto sí era un... No, 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 no. Colibrí muerto. Nunca había visto un colibrí muerto yo. No, 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 no. Qué tristeza. Mira, aquí hay otro un poco más grande, un pichón, parece. Pobrecito. ¿Sabes qué? Esto sí es terrible. Claro, no. Raro. Que se vengan. Mira, aquí creo que hay otro. Este es otra vez otro... ¿Es otro colibrí? Sí, es otro colibrí. Es otro colibrí. Sí, ya tenía alguna forma. Qué tristeza. Cucaracha. Ah. ¿Ve la cantidad de humedad que hay arriba? Así no estaba este lugar. No, no, no. La vez que vinimos no estaba. Estoy muy impresionada y sobre todo porque si alcanzas a ver la humedad... ¿De este lado? Hasta se escuchan alarmas, ¿eh? Sí. ¿Habrá sido afuera? Se escuchó una alarma de autos, pero no sé si fue afuera o fue aquí adentro de la propiedad. Más aves, más pájaros, más mariposas muertas también. No, 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 no. ¿Qué me pasó este lugar? Parece que se concentró todavía todavía más en la vida, más negativa, no sé qué. Estamos subiendo fríos muy fuertes que no sabemos dónde adentro de fuera de la propiedad, pero... ¿Ves? 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 ¿No estoy impresionado? Yo ahorita sí estoy... No, 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 no. Mira, y está hasta gritado también allí en esa parte. Esto ya es peligro, esto ya... Sí, está peligroso. Y tal pareciera que las paredes lloran. Sí, que te pegas. Están llorando las paredes. Habla de una energía muy negativa. Y si nos ponemos a ver, te puedo garantizar que hay plasmaciones en este lugar. O sea, es que sí hay que andar con mucho cuidado. Como si la casa cobrara vida, ¿no? Exactamente. Como si tuviera vida en momentos y algo estuviera... En los baños. En los baños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!